¡Muy buenas tardes! 9 de marzo. Yo tengo que empezar hoy, si me lo permiten, con un trocito de poesía. Ya, estoy cursi. Sobre Palacio Benamigo. Estaba la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos. Es que a mí la primavera me vuelve un poco moñas. Estos días tan azules que dices, la ciudad es la misma, pero cualquier calle te parece mucho más bonita. Ves un árbol en flor y es como otro paisaje. No sé. Vamos, pero es una romántica. Es mucho, demasiado. Es un problema. Sí, conchas, buenas tardes. No, buenas tardes. Es un problema gordísimo. Sí, que sí, que sí. Pero bueno, es igual, también se disfruta horrores. Sí, claro. Qué bienvenida, concha. Gracias. Mariano Rebollido, buenas tardes. ¿Qué tal? No te hagas cursi, cariño. Sí, sí, sí. Es que lo de Palacio Benamigo, ¿qué tal, Isabel García Meiro? ¿No os acordáis cuando estudiábamos lo de la generación del 98? Sí, sí. Pero yo no recuerdo si podemos, fíjate. A ver, yo recuerdo, este, no sé por qué, todo lo que hizo a los campos de Castilla, no sé por qué, me impactó muchísimo. Sí, un poco bucólico. Todos lo conocemos, todos lo conocemos, nos quedamos todos en el 27 y luego dos o tres autores más. No pasa nada, es un móvil que ha sonado, esto es el riguroso directo y no pasa absolutamente nada. En cualquier caso, fíjate, hay un tema que no estaba previsto, pero me ha llamado mucho la atención. Durante unos días hemos tenido en el edificio obras y había uno de los tres ascensores tapado con maderas para que no se estropearan las paredes auténticas y el suelo, que estaba lleno de mensajes, de frases, de dimes y de dientes. Yo no sé qué tenemos, o qué tiene la gente que ve una pared para escribir. Mira, desde ventas de camisetas hasta yo sí te quiero, todo. Oye, a mí me encanta la colaboración, yo sí te quiero, y luego viene otro y dice, yo sí te quiero a veces. Yo sí te quiero a veces es que estoy tonto. Me encanta cómo la gente va colaborando y creando magia con las cosas. Yo también fue lo de los enganches a los puentes, ¿no? Ah, sí, de los candados. Yo tenía así los candados, empecé todo un poco así, que lo hicieron unos, los otros y otros. Ya tuvieron que quitarlo porque yo creo que se caía. Sí, quitaron en varios de los puentes, quitaron todos los candados porque era un problema. Empezaron aquí en el puente de Santiago también a hacerlo. No sé si siguen haciéndolo, pero había candados. Yo he pasado andando a veces y sí, sí, empezó con la moda esa que viene de un libro, de Federico Mochia, de estos románticos que escriben, no soy incapaz de acordarme del título ahora, pero lo contaba en uno de los libros y entonces se puso de moda por eso, hacerlo en Roma, y luego ahí le pasó al puente de... Sí, a París, y hasta en el puente de Santiago he visto candados yo. Que tenía que ir con una cizalla y llevárselos. Pero eso era como un signo de amor, ¿no? Fue un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Sí, equivale a lo de antes que se hacía en el roble, ¿no? Que ya no hay roble. Sí, es como cuando ves un pozo y tienes que tirar algo. Ah, sí. Que dicen, bueno, hay sitios que es tradición, o ven un estanque, hay un estanque y la gente tiene que tirar algo. Oye, Roma, ¿quién ha tirado algo? Claro, pero ahí tiene sentido porque es una tradición, pero yo he visto sitios que hay un estanque y empiezan a tirarme. Bueno, ¿por qué? Pues no sé, los tira uno, pues ya, todos detrás. Pues esto de escribir en las paredes es un poco así, empieza uno y en los ascensores. Sí, sí. A mí me da mucha rabia en los ascensores porque, claro, ahí se queda hasta que lo pintan. Pero en las maderetas estas que son de quita y pon, un día de los que venían para aquí me detuve un momento de estudiar lo que ponía. Y oye, de verdad, la gente tiene mucha creatividad. Vendo camisetas, de todo. Había ofertas de amor, comerciales, frases, refranes. Bueno, chicas, que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, todas hemos visto y oído que ha sido... A mí me gusta mucho que muchas mujeres han salido a la calle. O sea, con lo poco que nos movemos, en general todos, que haya algo que haga que nos movamos, ya eso es un objetivo, que tenemos sangre. Somos más del 50% de la población mundial, no es que seamos pocas. Claro, pero está muy bien que ya han salido tantas a la calle, aunque eso no sea para decir, estamos aquí. No, hombre, sí, sí. Estamos aquí. Y bueno, no sé si habéis escuchado una cosa interesante. No, hombre, y es una conmemoración. Quiero decir que a veces sí que hay que tener en cuenta que creemos que los derechos los tenemos y nos llegan así, ¿verdad? Porque los tenemos todos y hemos nacido con ello, pero todo tiene un porqué y un pasado. Y hubo muchas mujeres que lucharon y que, en este caso, lo que hace el 8 de marzo es conmemorar el fallecimiento de más de 100 mujeres que fueron a la huelga para luchar por unos salarios, por unos... trabajar solo 10 horas, o sea, imaginaos las horas que trabajaba, y tener unas medidas higiénicas mínimas y fueron a la huelga por esto. Es que no nos suena nada ganar lo mismo que los hombres. Pues esto fue en 1908, y eso es lo que se conmemora. Y estas mujeres, el dueño de la... no digo que quisiera matarlas, pero igualmente cerró las puertas e incendió la fábrica. Para que se fueran. ¿Qué, qué, 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 qué? Para que se fueran, efectivamente, no, para que se fueran, pero lo que hizo es que no pudieron salir y murieron todas. Y luego el color este que tú llevas, que es el color del Día Internacional de la Mujer, es ese color porque el hilo que tejían era de ese color el día que fallecieron. Pero nos siguen matando, ¿eh? Este año llevamos un récord impresionante. Es muy duro, sí, sí, sí. Yo no sé qué pasa, ¿eh? En dos meses me parece que... Sí, se ha retrocedido un poco, ¿verdad? Sí, se ha retrocedido y... No, yo creo, bueno... En ese tema, en el tema de la Mujer, sí, 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 se ha retrocedido. No sé el número, pero este año llevamos ya un montón de muertes a esas alturas. Sí, pero hubo un día que fueron cuatro, ¿no? Sí, pero hubo un día que fueron cuatro, cuatro en el mismo día. Yo sí lo sé, de verdad que no tengo... Creo que era algo así como... Puede ser que, si no es en dos meses, lo mismo que todo el año pasado, lo mismo que la mitad que todo el año pasado. Una cosa tan tremenda como esa. Pero a mí me recuerda el día de la... Antes era el Día de Mujer Trabajadora, ahora es el Día de la Mujer. ¿Sabes? Porque debe ser que las mujeres trabajamos... O asalariadas o no. No, es que lo que no se quería era crear un agravio comparativo con las mujeres que trabajan dentro de casa. Eso es eso. Que trabajan muchísimo. Que tienen mucho mérito, yo las defiendo a rajatabla, ¿eh? De verdad. Pero se quedó en el Día Internacional de la Mujer. Eso, porque entonces se supone que es el Día de la Mujer. Y que no se engloba todas, ¿no? Y porque todas trabajamos. Trabajamos y no trabajemos. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante. Es que si trabajas dentro de casa no cobras. Ni te pagan las mujeres. Y además no cobras mensualmente ni cobras una jubilación después. Con lo cual siempre tienes que estar a lo que te quieran dar. Claro. Bueno, sí. Sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia muy importante. Sí. Sí, sí, sí. Pero que todos... Y luego te queda el cincuenta y tanto por ciento de la base imponible de la pensión de tu marido. O sea, no del salario completo. No, claro. De la base imponible. Y es muy terrible. Por eso hay tantas mujeres mayores y viudas que están viviendo situaciones de auténtica miseria. Porque ya de pensiones pobres les dejan en menos de la mitad con los mismos gastos. Porque uno tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que comer. Estas cosas tan tontas. Sí, estamos pobres. Sí, comemos todos los días. Entonces, claro, es un auténtico drama. Por eso la mujer tiene que incorporarse al trabajo sí o sí. Y tiene que trabajar todas las horas, sí o sí. No hay muchas excedencias porque te baja luego la pensión. Y tiene que cotizar los mayores años posibles para tener su propia pensión. Para no estar subordinada a que te pasan estas cosas, claro. Entonces, es muy tremendo. Y uno solo es dueño de sí mismo cuando se gana su dinero, igual que lo ganan los demás. Que es que todos enseñamos también a nuestros hijos a trabajar. No te quedes en casa porque es que luego no vas a tener una pensión, no vas a ganar dinero y no vas a poder tener independencia. Y eso es así. Esa es la independencia. Vale, pues un poco viene a ser que las mujeres que dan lugar son mujeres que no pidieron permiso. Que lo que hicieron fue reivindicar y salir a la calle y salir a buscarse la vida, lo que tú estás diciendo. Y que, bueno, de alguna manera pagaron un alto precio por ello y nos han dado un gran ejemplo. Y yo lo digo porque es verdad que ahora veo muchas quejas, muchas quejas por esto, muchas quejas por lo otro. Y luego muchas veces que decimos que las mujeres somos las propias responsables de muchas de las cosas que nos pasan. Por dejar que nos pasen. Por dejar que nos pasen. Es que las mujeres que trabajan fuera de casa, la mujer trabajadora, tiene dos trabajos. El de fuera de casa y el de dentro de casa. Porque después de llegar a casa, lo leí en el periódico ayer, va y le tiene que hacer la cena a su marido. Pues que no se la haga. Si es tan fácil como no hacerlo. O ayer le obliga a hacer la cena a su marido. O a no compartir las tareas de la casa. Se obligan ellas mismas. Pues bueno, o sea, nos lo obligamos nosotras mismas. O sea, las mujeres somos absolutamente responsables de lo que nos pasa. Lo que pasa es que tirar de ahí... Bueno, también vamos a... El hombre también se tiene que involucrar en todo. No, pero se involucra. Es el nuevo camino, pero el hombre también, porque es el que ha recibido en muchas ocasiones ese beneficio económico y social. No pretenderás que él se mueva. Pues sí. No, porque si yo soy... No, pero si yo soy padre de una hija, yo quiero que mi hija tenga una igualdad, ¿no? ¿O no lo queremos? Que sí, yo no lo quiero. Y el padre también es padre de una hija. Por supuesto, y los padres también son tan tontos como para no saber qué hacer con sus hijos. Y eso es la diferencia. No son tan tontos como para no saber hacer la cena. No son tan tontos como para no entender lo que dice el médico cuando lo llevan al médico. No son tan tontos. Y además nosotras... Muchas de las mujeres piensan que son... Claro, no. Porque son sin expertos. Tenemos que estar tranquilas cuando sabemos que los padres son los que están cuidando de los niños. Claro. Porque nosotros no estamos. Y ya está. Es que eso es un conjunto de todos. Y esa es la diferencia quizás del feminismo, por decirlo de alguna manera, de ahora, que quiere involucrar a todas las partes con el de antes. Que quizás eran luchadoras porque, claro, las condiciones eran tan duras que salían a pecho descubierto y iban buscando unos derechos. Un derecho al voto, un derecho... Es que no había nada. Es que en los años 60... El artículo de María de Ayer del periódico de Aragón. ¿Fue ayer o anterior la columna? Ayer, ayer. Además, la quería repicar por ahí en las redes, pero ayer tuve un día muy malo y no me dio tiempo de nada. En la que exponías... Hablaba sobre todo de la condescendencia de... Yo es que creo que todas las mujeres que trabajamos fuera de casa hemos tenido... Todas tenemos alguna historia que contar que nos ha pasado sobre el... O casi todas, no voy a decir todas porque también... Pero casi todas tenemos alguna historia que contar que nos ha pasado porque nos han discriminado de una u otra manera. Más, menos, gestos... Y cada una cuenta la historia que le ha pasado y lo que más le ha dolido. Y yo lo que contaba ayer en la columna del periódico era que a mí lo que más me ha dolido es la condescendencia. Esa condescendencia de, por ejemplo, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo... Pues acabar todo el embarazo, cogerme ya la baja dos días antes de dar a luz... Sin haberme cogido otras bajas porque no me hizo falta, porque tuviera que demostrar nada. Porque no me hizo falta, yo pude trabajar hasta el final. Y cuando me dijeron, ojo, para estar embarazada lo has hecho muy bien, ¿eh? No... Que yo, claro, contesté. Y es que me ha crecido la barriga, no se me atrofió el cerebro. Claro, entonces, cada una tenemos una cosa que... Casi cada una. Siempre tienes ahí lo que más te ha dolido. Y a mí me ha dolido mucho la condescendencia. Y me ha dolido también la condescendencia de algunas mujeres. Cuando te declaras feminista, que a mí no me importa seguir diciéndolo bien alto, a mí me molesta la condescendencia de algunas mujeres que lo confunden con el feminazismo. Que no sé qué tiene que ver. No. Es decir, yo no lucho por mis derechos contra nadie. Sí, sí. Sin más. Y si es feminista no significa estar enfrente del género humano. Ni odio a los hombres. Exacto. De verdad. No los odio para nada. No, no, que va, que va. Odio a las personas con comportamientos machistas. Y cuando digo personas, lo digo conscientemente de que hablo de hombres y de mujeres. Efectivamente. Pues queridos, que me gusta mucho y te felicito. Gracias. Porque pensé, es verdad que todas tenemos anécdotas, empiezas a rebuscar y siempre te has encontrado, sobre todo con algún jefe. O algún compañero. O algún amigo. O algún compañero le puede responder al jefe. O amiga. O tu pareja. En un momento. Quiero decir, cada una, casi cada una, tiene una historia que contar. Y una amiga mía me contaba, por ejemplo, que en el trabajo ella tiene una cara profesional muy potente, pero dice, claro, ¿qué me duele a mí? Que les doy miedo. Entonces se juntan contra mí, o sea, hacen piña. Por ejemplo, salen todos a tomar café, a ella nunca le invitan. Está excluida como de las decisiones de conjunto. Ella tiene que pelear sola, ¿no? Y todos los demás tienen ya el techo de cristal y ella es consciente cuando llega un momento que si eres medianamente inteligente te das cuenta. Y ella ve que es porque la pujanza que ella ha tenido profesionalmente les da miedo a los demás. A ella le duele eso. A mí me dolió la condescendencia. A otra gente le doloran otras cosas, ¿no? Hay machismos mucho más abiertos de los que me puedo contar yo. De gente que realmente tiene cosas de juzgado de guardia y de juzgado de guardia literal. Quizás ahora no es todo tan evidente y es todo más sutil. Se va pasando un poco, ¿sabes? Ese machismo tan evidente que antes existía quizás ya no existe. Primero porque está mal visto. Y cuando socialmente algo está mal visto, pues entonces existe como más larvado. Pero ahora que se está poniendo de modo otra vez ser tan políticamente incorrectos, porque nos hemos ido de un lado al otro, ¿no? De miembros y miembras nos hemos ido ya a decir lo que se nos pase por la mente. Tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca diciendo unas cosas absolutamente demenciales. Y es el presidente del país más poderoso del mundo. Eso nos parece un horror a todas. ¿Es que hemos ido para atrás? Yo creo que sí. ¿Por qué? Sí. No, pero aquí en el país no mucho. En este corrido no. Pero que yo te digo que sí. Hay muchas de las que ni les parece tan mal. Incluso son de las que estarían encantadas. Es un momento dado de forma aparte de ser cortesanas de ese entorno. Y entonces, vamos, ¿por qué es que las he conocido? Es más, si te llenas, sí. A mí me lo realiza. Hay que valorar. Para un rato es divertido. Pero está al lado de Donald Trump. No, al lado no. Debajo de Donald Trump hay muchos hombres y mujeres, ¿no? Quiero decir que los hombres también, ¿no? No creo que sea... No, no. Es un machista. No puede ser una y otra. A ver, Donald Trump... Un prepotente, un narcisista, y podríamos añadir muchos palestos castigos. Pero esta belleza cuarentona que lleva a su lado no se ha casado con una punta de pistola. Quiero decir que ella encantada. Y anda que no podría haber accedido a hombres más jóvenes, más guapos, también bien posicionados. Además, se supone que ella es una mujer medianamente culta, que tiene idiomas. Pero mira, le ha gustado más trajo. Pues fíjate, a mí me parece, siempre tengo que defender, más mujer florero. ¿Te parece? Sí. No, claro, ya a mí. Por eso creo que... Que no me lo parecía la mujer de Obama. No, no, no. No, 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 no. No tenía pinta de... Esto no me gusta y ya lo voy a decir ahora mismo, querido Barak. En estos momentos, si no me lo voy a callar. Y en cambio Melania no tiene pinta de decirle que no le guste a donar. Es más, ella lleva a su hija. Claro. Que trabaja con él, porque es que es un hipotismo... Que yo creo que ella acepta. Porque es que si no, sería imposible. Por eso le tiene que portar a... Vamos a ver, yo pienso que con un tipo de perfil de este señor, o eres de esa forma callada y sumisa, o tienes poco que hacer. Pues claro, eso es evidente. Coger la puerta. Esa cosa. Oye, muchas veces que tú vete dirigiendo el país y la empresa, que yo me quedo aquí con mis ropitas, con mis diseñadores, con mis viajes, con mis faunas. Sí, sí, con mis masajistas, porque la chica es preciosa. Sí, pero hay nada más. Es monísima. Porque tampoco sabemos, detrás cuando cierras una puerta. Claro. Claro, no se sabe. No lo sé. Pero de entrada, hombre, a ver, son parejas un poco sospechas. Yo no la veo suelta a ella, no la veo... Quiero decir que en un momento determinado, a veces las parejas, independientemente que uno afecte determinado rol es, que ya podía afectar ese rol, se te puede ver más o menos suelta. Yo la veo, también puede ser que es primera dama, eso tal. Pero la veo absolutamente encorsetada, absolutamente. Sin saber moverse un punto fuera por no meter la pata. Pero ya no lo sé, sino por no meter la pata de cara al escaparate o por no meter la pata con su marido. Un movimiento muy gracioso. Pues acordréis. Yo estoy hablando de un narcisista, que ya estás casi hablando de psicopatología. Por supuesto. Pues, claro, los movimientos... Un narcisista tiene su ley. Sí, sí, sí. Lo más característico del pensamiento narcisista es que hay que actuar respecto al reglamento. Pero el reglamento tiene una característica que, ¿cuál es el reglamento el mío? El mío, claro, sí. Ninguna discusión, no hay ningún momento en que pienses, no, yo estoy en contra... No, no, hay un reglamento y es el mío y yo nunca tengo... Siempre tengo la razón y nunca tengo la culpa. Así que estar al lado de una persona de esas es que te llevan todos los boletos de llevarte todo. Todo lo que vaya dirigido así va de... Hacia allí. No, es que yo no tengo la culpa. No, es que no me dieron, no me hicieron. Así que casarse con... Sea la mujer mujer, en este caso de su nombre. Ojalá fuera una... Como me parece bien, ¿no? Lo de la cuota, las mujeres presidentas de gobierno, psicopatas o no. A ver qué pasa, si estaría bien... Porque el porcentaje hay de todo, de todo tiene que haber. Cuando haya muchas mujeres en los gobiernos, alguna no va a salir muy rana. Pero será mujer. Vale, pues ya está. Es que quiero decir que eso es lo que nos va a pasar. La normalidad nos va a traer más bueno y más malo de todo. Pero así que les... De todas formas, yo quería distinguir o nombrar una noticia que a mí me gusta mucho de todas las cosas que salen estos días. Es que hay una aragonesa elegida entre las 12 mejoras químicas... Mejores, perdón, químicas del mundo. Y me parece estupendo. Es una profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Concepción Jimeno. Ha sido premida con el reconocimiento mujer distinguida en química. En su convocatoria del año 2017. Que se va a entregar esto en Sao Paulo. En fin, en un simposio especial. Lo siento, pues sigo con alergia un poco disminuida de reflejos porque estas cosas atontan un poquito. Los antihistamínicos, ya me perdonarán. En cualquier caso, es una mujer que se ha formado en la Universidad de Zaragoza. Aunque ha estado formándose también en Reino Unido, en Alemania. Y es, os va a interesar mucho, yo no tengo ni idea. Experta en la preparación y estudio de nuevos compuestos que contienen metales nobles como el oro y la plata. La cosa es que estos metales nobles son susceptibles de ser cambiados en su estructura. Y ese cambio puede hacer que se transformen en agentes antitumorales para preparar un fármaco contra las células cancerígenas. Lo he acortado muchísimo, pero bueno, es una de estas investigaciones muy importante. La palabra cáncer la he entendido. Bueno, yo también. Quiero decir que son más bien... Bueno, que a través de cambios en las estructuras de ciertos metales nobles, no sé cómo hacen para que eso al final se pueda convertir en un paso más contra la lucha al cáncer. El prototipo de un posible medicamento anticancerígeno, que es lo importante. Y que es una mujer de aquí, una referencia internacional. Oye, que chapó por la doctora. Salen grandes nombres de la Universidad de Zaragoza. Pero es que la mujer realmente en el tema de ciencias sobre todo va a química y a medicina. No hace mucho estuve yo yendo a una conferencia que había sobre científicas o mujeres de ciencias y niñas. Entonces lo hacía Ibercaja junto con la Universidad de Zaragoza y alguna otra asociación o algún otro ente público. Y comentaba que había mucho problema para... Esa organización había nacido por el problema que veían en que no llegaban chicas a las tecnologías. Entonces, con excepción de química y medicina. Entonces se habían empezado, se habían juntado directoras de departamentos. Y lo que habían hecho es ir con un presupuesto pequeño, ir por los colegios que podían. Hasta ahora habían ido a 20 y lo que se habían dado cuenta es que esto empezó hace unos años. Y empezó llevando a la gente que estudiaba bachiller para hacerle que entrara a estas carreras. Entonces, al cabo de un tiempo se dieron cuenta que era demasiado tarde. Que ya tenían elegido y ya tenían muy claro el camino que querían llevar. Y entonces fueron más atrás, fueron a la secundaria. Y al cabo de otro poco de tiempo se volvieron a dar cuenta que era tarde. Y ahora lo que estaban haciendo, yendo a los primeros cursos, incluso de guardería. Para poder llevar y darle, llevar la ciencia como a la práctica. Y enseñaban allá a los niños pequeños cosas de ciencias que pudiera traer para hacer revertir esta situación. Pero el revertir el que las mujeres. El que las mujeres pudieran llegar a las carreras técnicas que llegaban muy pocas. Era un porcentaje muy bajo con respecto al hombre. Eso lo están haciendo, lo he leído hoy, con las ingenierías. Sí, sí. Que llegan muy poquitas. Sí, sí, muy pocas. Pues esta es una asociación en la que Ibercaja forma parte de ella. Y distingue la universidad y algún otro ente público. Para tirar de las mujeres, para que lleva y dar modelos a seguir. Para que las vean que son directoras de departamento. Para visibilizar a las mujeres como dirigiendo departamentos de ingeniería y demás. ¿Os acordáis de ese libro tan pseudocientífico de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus? Sí, sí. Me venía a decir que creo, recordaré, como que el cerebro masculino y femenino estaban configurados de una manera que las mujeres siempre eran más de sentimientos, de corazón, de intuición. Y los hombres más racionales, cuadriculados, matemáticos, bueno, solo el título, ya era muy... A las mujeres recolectoras y los hombres cazadores. ¿Por qué las mujeres no entienden los mapas? Ah, sí. De todas formas, puede haber algunas diferencias. Porque es un torpe, no mujer. Yo creo que diferencias que pueden existir, que pueden existirlas, no pasa nada. Y podemos... No, claro, no. Claro, lo que pasa es que sobre esas diferencias biológicas se construyen unas diferencias sociales. Y entonces, ¿qué es lo que es el género? Es decir, que yo soy diferente de mi hermana. Y allí, no, pero yo me refiero entre hombre y mujer. Eso es igual, pero tiene que ser lo mismo. Se construye la diferencia social. Y aquí es el género. Y allí es donde a la mujer se le adjudica un estatus inferior. Es ahí donde empieza la diferencia. Claro, porque los valores que se supone que representa a la mujer están considerados como inferiores. Y no es respecto a los que se supone que... Entonces, el trabajo de los colegios tiene que ir por ahí, poner al mismo nivel. Exactamente, y la ambición, que sea tan positiva en un hombre como en una mujer. Porque un hombre con ambición tiene un componente positivo y la ambición en una mujer tiene un punto peyorativo. Entonces, el decir que la sensibilidad es positiva, sea, venga de quien venga. Y también estás privando al hombre. También en la escala de valores. Por primar esa masculinidad estás privando de otras áreas que pueden ser positivas y que puede explorar. Sí, sí, sí. Y no se refiere solo a los demás. Un palabra distinto, yo creo que biológicamente, más espiológicamente, seguro que es así, pero muy domable. Sí, por supuesto. O sea, puede desarrollarse, expresarse en muchísimas cosas distintas o caparse, cortarse también. también evidentemente que no creo que los hombres no sepan expresarse un sentimiento pero si les enseñas a no expresar no les enseñas a expresar los chicos no lloran y estas cosas este mundo para sufrir a usted pero que esto estaba sucediendo aquí en los años 60 mujeres que necesitaban el permiso del marido para abrir una cuenta corriente hasta principios de los 80 porque ya firme me quiere ser los 70 hay muchas mujeres que no tienen pasaporte para vender tus propios bienes que llegabas de tus padres tenías que tener el permiso del marido porque con todo esto que estamos diciendo han muerto tantas mujeres en el tema que la mujer está cogiendo fuerza entonces a lo mejor es como esa respuesta a los países nórdicos que es donde más igualdad hay muchísimas denuncias de violencia machista también hay que ver qué consideran allí violencia machista porque los estándares que se consideran allí puede que no sean los mismos que se consideran aquí que si fueran los mismos a lo mejor aquí teníamos mucha más de la que se está declarando quiero decir por poner un ejemplo darle una me lo estoy inventando pero darle una mala contestación a la mujer puede que los países nórdicos se considere violencia machista por decir algo de aquí no hay muchas más denuncias allí se ha intentando recordar que hablamos de asesinatos sí bueno más acción resulta pero que cuidado los que dan ciertas conductas que aquí no consideramos como violencia machista lo mejor porque es claro aquí ya empezamos a mirar desde muy arriba y que allí sí que se tipifican si entonces eso hace que suban las cifras y que ocurre y llegamos por hablar no les pasaría en rusia se están despenalizando a claro si antes era considerado un poco hace atrás de lo que se había conquistado cuesta tanto conseguir cosas que el perdirlas yo creo que sí que creo que es parte de vosotras que la mujer ahora en general de mujeres que se consideran feministas como tú como yo personalmente también me considero feminista que reivindican el papel de la mujer en el pp en el psoe podemos en izquierda unida en ciudadanos de que la mujer normal está empezando a tener conciencia de sexo y de su papel en esta vida yo creo que sí que es un poco y la mujer normal es que estamos a la vecina es que si no es una mayoría de mujeres están cada vez tomando más conciencia sobre qué hay que ayudar y que hay que estimular la colaboración y la igualdad y para eso te lo tienes que creer tú porque si no es tú la que avanzas y los determinados pasos no te lo va a facilitar nadie o sea yo cuando sabéis comentando ojo es que doy gracias porque creo que tengo suerte en mi trayectoria en general y no me he encontrado con situaciones especialmente machistas y si me las he encontrado con dos gritos o poniendo en su sitio quien ha hecho falta o sea yo no me dejaba por carácter por rebeldía que se yo me abre claro pero no me cuesta pensar o sea yo les diría chicas no se encojáis no os dejéis porque eso es vosotros que nosotras es decir venga me dijo la verdad me dice la chica oye y feliz día con mucha convencida dije feliz día también no es un poco venga más vamos a reforzarnos y no visteis ayer a nadie a ningún hombre que os dijera y cuando va a ser el día del hombre y ese día para yo que reivindicar cosas para los hombres que hay muchas que reivindicación nosotros con los consejeros yo me estaba acordando ahora que cuando yo era pequeña mi madre trabajaba ha trabajado de siempre y ha tenido una actitud para en mi caso de igualdad que si quieres comentamos a la vuelta pues sí porque hacéis un momentito y una pausa chiquitina y regresamos sobre ese tema y otros más hasta ahora mismo en centro óptico ver más disponemos de una amplia gama de lentes de contacto progresivos monturas y gafas de sol personalizadas la más avanzada tecnología para el examen visual y corrección de la visión topografía corneal y retinografía ocular centro óptico ver más santuario de cabañas 15 barrio san jose o tres subes dobles ver más punto es aprovecha la ventaja de ser fabricantes aragoneses y la variedad de muebles en todos nuestros puntos de venta a tu lado hay una tienda de modular armarios oro luz al jacería tiene las mejores rebajas tu mejor tienda de lámparas en zaragoza somos especialistas en iluminación decorativa las últimas novedades ventiladores de techo que rebajas en oro luz al jacería avenida madrid 21 25 frente al palacio de la aljacería si no te apetece cocinar ven asadores el ma en asadores el ma preparamos en nuestros establecimientos todo tipo de comida para llevar con productos frescos y de calidad somos especialistas en asado ya sea apoyo conejo o paletilla de ternasco y también hacemos presupuestos para grupos tenemos tres asadores en zaragoza para estar más cerca de ti continuamos estamos hablando estabas en una niña estáis abena es que mi madre siempre ha sido una ya era feminista entonces no una madre de las que te hacía punto te hacía a ti a las cuatro mañana trabajaba 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 nosotros pero a mí siempre me dijo me quiso que explicaba como mujer tenía que ser independiente y trabajar lo que dices tú incluso tenía muy claro pero claro llegaba a las ocho yo tenía somos tres hermanos pero con el mayor me llevó a menos de dos años entonces su frase era así a pesar de todo y a veces hacen a tu hermano 15 años que tenía yo y toda una trayectoria de educación de los hombres y las mujeres somos iguales pues no es que si no es que si no se la tengo que hacer yo yo no se la haga más es que entonces si no no será pues que no hacer pues no si no se puede hacer un bocadillo claro que sea lo que quiera que no tiene que haga lo que sea o sea yo seguramente después de la repetición que hubo era absolutamente inmune a donde las quejas de mi hermano no ha supuesto que ni siquiera ni siquiera las quejas de mi pobre madre no sé lo que estaba claro es que yo esta menda no se la pensaba claro a eso voy en ese sentido hemos sido más revolvedoras chica por ejemplo cuando estás en tu casa y comparten las tareas sin ningún problema porque no es cosa de dos y vas a casa de su madre y yo creo que no se mueve y tú pero se dan de comer al salón de la tele y tú te has quedado en el salón es que las mujeres no se van a sufrir pero bueno todos aquí se han levantado pero que es esto todos los elementos masculinos todos los elementos masculinos se han levantado es que es tremendo yo por eso cuando lo decía a posibles horas lo primero que les decía era uno a mí la casa no me gusta a mí la casa no me gusta porque eso te quitaba muchos problemas entonces ya nadie te compinchaba contigo era una criba previa y de no me mandes las recetas de lo que le gusta a tu viejo un catarro, una enfermera de un catarro y que le has hecho, le has preparado una sopita le he hecho un caldo aneto calentico más bueno pero fabuloso si no sé si no me lo hago yo yo le quiero pero es que cada uno es como él luego hay mujeres a ver yo hablo desde la experiencia personal nunca desde la estadística ni el estudio sociológico porque yo no llego a tanto pero os aseguro que yo conozco muchas mujeres que están encantadas de ser las fieles esposas de sus maridos de tenerle la ropita bien planchada en el cajón pero escucha, si es voluntario me parece fenomenal esa es la diferencia si es voluntario cada uno elige lo que quiere hacer hay que dejarlas en paz igual que conozco el puñado de señoras estupendas en busca del gran pelotazo para no hacer nada nunca habéis pensado las que hemos trabajado toda la vida y a mí me han dicho a mí un profesor mío me ha dicho a mí un profesor mío comento diciendo que casarse es una buena carrera ¿qué dices? hombre, te lo juro es increíble ¿por qué no se casó usted? ya estaba ha estado separado ya y dices tu buena carrera ya sí, estaba está separado que casarse es una buena carrera y yo soy tonta, claro porque me péntico pero ¿qué me está diciendo? hay una frase maravillosa que dice ¿qué es lo que necesita una mujer trabajadora? un buen sueldo una esposa yo sí que es cierto que como dice Mariana sí que ha habido momentos en mi vida y además comentándolo con mujeres que he de decir a las mujeres trabajadoras nos han engañado pero no y no voy a decir que nos hayan engañado porque luego nos queda cerrada y tengamos un hombre machista al lado sino porque es duro y difícil llevar una vida familiar o sea ser madre y trabajadora yo otra cosa no veo como decía una decoradora en esta vida eliges tener hijos o no tener todo lo demás a partir de ahí es secundario no, no es secundario voy a entender ya se viene influenciado ya no si tienes hijos no los tienes es otra ya es como dos caminos que se separen pero pero condiciona bastante y además los eliges y con mucho gusto pero es difícil es difícil ser padres y ser padres y madres todavía más es difícil tener que trabajar y la crianza de los hijos hacerla hacerla bien porque te sientes muchas veces mal cuando estás trabajando y te llaman que tiene fiebre y tú no puedes acudir cuando hay reuniones y no puedes acudir y en determinadas veces que tienes que dejar a otras personas ocupando ese lugar que te gustaría ocupar a ti o a su padre claro porque aquí no me hubiera importado nada dejar determinados puestos y dejo a su padre porque te da seguridad porque está aquí el padre de la criatura pero como el padre trabaja la madre trabaja o se trabaja poco o sea o se trabajan los dos ocho horas o uno no trabaja eso es más difícil pues muchas veces cuando trabajas no es justamente a tu corresponsal al que le dejas y eso pero fíjate comentaba hace un segundo con un nivel económico muy bajo todavía mucho peor todavía mucho peor más duro a pesar de todo Concha tú opinas que merece la pena decir que las mujeres deben ser independientes por supuesto con la mujer por su chistísimo por su chistísimo sin ninguna duda es una condición sin igual para ser independiente yo es que lo pienso a pesar de de todo lo que estamos haciendo y de que hay ese punto sobre todo en la adolescencia de los hijos o cuando son muy pequeños que se pasa mal yo creo que las mujeres para salir adelante tenemos que ganarnos la vida y de hecho muchas abuelos o sea muchas mujeres han podido y muchos hombres han podido seguir adelante por la ayuda de muchos abuelos que sería de muchas familias que cuidan los abuelos cuidan a los niños o he visto yo a una abuela con un carrito de dos y lo bonito que es ver a una abuela que a sus hijos no los crearon por cultura porque eso se hacían las mujeres y no los hombres y los ves ahora con los nietos que se les cae la baba a señores que no disfrutaron de sus propios hijos porque no era ni culturalmente aceptado que los sacaran a pasear con el carrito que les dieran el potito en el parque y ahora los ves ahí con los nietos y dices ves lo que te has perdido cachis la madre ahora algunos les cuitan mucho cuando los padres se dan un ratito otra cosa cuando los tienen que criar o cuando sustituyen a los padres muchos más de un ratito porque por las mañanas tempranito comen con ellos por la tarde hasta que luego los llevan a casa pues yo creo que eso es precioso yo no sé a una persona de 70 años estar con unos niños pequeños a tiempo completo es duro y por obligación ostras no disfrutarlo sino tener que cuidar de ellos porque los padres no pueden pero también es muy bonito para esta gente que se lo perdió en su momento y para los niños estar con los abuelos es un súper bonito y la madre estará encantada porque sabe que van a estar cuidadísimos pero yo veo a unos señores con una pinta de que antes se hubieran ido al bar a jugar al mus con los amigos y los ves con el carrito yendo al colegio a recoger a los niños con el carro y me encanta siéntate aquí en la merienda y el no sé qué digo uy te ibas a pensar tú con 30 años que tuviste los tuyos que te ibas a ver así cuando fueras mayor oye perdón aquí cambié díctima un segundo es que no sé si sabéis algo os ha llegado el vídeo en un ensayo ya está en las cofradías de Semana Santa por ahí con sus tambores tocando y hay un vídeo que a mí me llevó también hace unos días de repente en medio de un ensayo de no sé qué cofradía da igual es la cofradía de la crucifixión del señor y de la venerable de la tercera de San Francisco de Asís bueno pues estaban ahí y apareció un indio vestido de indio bailando la danza de la lluvia al río es viralísimo es que va a andarlo por favor bueno pues lo mando pero yo creo que lo he visto y desapareció pero es que también ha sido visto en el río así metido en el agua hasta la orilla como pescando peces no se va a remigallar este personaje que aparte tanto en youtube que es bueno o algo así no se sabe bueno este no sé quién será pero el blópico francés que seguro suena lo habéis visto en youtube que hace de las cosas más diversas se disfraza de cualquier cosa se mete con la gente ah no esto no es eso este de repente aparece un tío vestido de indio haciendo la percusión yo eso suponéis creo que se va a remigallar de esas hay mil parecidas o peores pero es que él va a su bola y se va queriendo que aparecen en el gorro pero apareció o sea sin molestar a nadie él allí nos ha llegado aquí estamos muy malas cabezas ¿qué? ¿cómo va? ha sido divertido a ver estaba en el mundo pero yo he vestido de indio de indio que ha sido con las películas de apache con su cosa con su cinta con su lanza no sé de qué tribu pero de sí eso es para el film de apache y se han ayudado a ver si quedaron un poco estupefactos porque el hombre estuvo ahí un rato se fue es que pegaron claro no sé es una provocación o es un no es un aborigen americano que ha sido trasplazada a Mañolanda lo que es es pacífico y además al hombre no molesta que nos llame si nos establece sí por favor señor indio ¿quién es usted? porque alguien diga esto es una campaña de expectación publicitaria de algo o yo no sé pero no se sabe otra cosa es que salga en medio de la procesión de un hijo de santo y que se puede liar bueno se puede liar que aparezca en medio de la profesión de semana santa por ejemplo él ahí no estamos dando ideas vamos a hablar de temas sentido del humor siempre sentido del humor que oye que tampoco pasa nada oye y otro tema que a mí perdonadme es que me ha llamado mucho la atención hay un congreso de esperanto próximamente en Teruel el número 76 el congreso 76 yo pensaba que estaba la cosa yo es que creía que solo estudié en el colegio con una lengua muerta y ahí ya se había acabado ya no resulta que todavía está ¿y cuánta gente lo habla en el mundo? a ver aquí van a venir 150 asistentes de todo el mundo tampoco ¿verdad? ¿cuál ser los únicos? pero los que han sido de 150.000 y 2 millones ¿hablan? pues es que es como como si fuera la policía y los manifestantes no los quieran porque 150.000 y 2 millones hay un poco de diferencia sí pues eso decía que había como entre qué bonito a mí me parece muy bonito eso sí que me parece romántico sí esperando para empezar el nombre y luego la propuesta la propuesta era un idioma fácil de aprender sí un oftalmólogo polaco además sí sí un oftalmólogo polaco en 1876 con la esperanza de que se convirtiera en un vehículo de comunicación internacional para todo el mundo que fíjate que es muy bonito la universidad la universidad la universidad la universidad yo es que tampoco lo veo yo esto muy rentable quiero decir tener que aprender que el inglés lo tienes que aprender y además el esperanto porque tiene que ser o aprender el esperanto o el inglés y más cuando ahora el mundo se lo ha comido quiero decir el futuro va por otro camino y más cuando ahora está tan de moda reivindicar cuanto más hablas tu lengua en tu chavizo chavizo mejor mejor oportunidades la unesco está reconocido quiero decir que sí pero yo creo que la unesco reconoce tantas cosas pero vosotros sabrías la de gente esperantista pero es que me parece muy poco sí Mao Zedong Trotsky Stalin Tito ya me estás dando ganas de aprender el mundo es que yo no puedo antiguos Fran sí Santiago Carrillo Pío XII León Tolstey Julio Verne Humberto Eco pero esos eran porque no querían el inglés Alfonso Cuarón pero están todos casi un poco muertos ¿no? Bueno no Alfonso Cuarón es un la mayoría la mayoría sí yo me he asustado cuando se empezó esto nivel nivel a ver si a ver si entendéis me he copido una frase en esperanto para leerla a ver si os suena fácil y a ver leer ni esperantón estas tres fácil la esperanta lingbo estas la pleg fácil la lingbo en la tuta mundo mucha gente me ha asustado a ver si tanto yo lo que no sé es como lo van a entender eso los chinos porque dice que era un idioma que para los chinos era más fácil y yo la idea es que los chinos también hablarán esperanto pero no es fácil para los chinos ¿no? es que para los chinos es fácil dice que la conjugación no sé qué no es fácil nada con ese tipo de utiliza algo sobre ideogramas o sea sobre esas no mezclas con las con los chinos tiene algo que ver con la con la forma la forma las a mí chicas me parece que esto está muy muerto a mí me parece muy romántico a mí me parece que lo entiendo y eso ya me parece genial pero ¿qué he dicho? ¿lo entiendo o lo entiendes? el idioma leer esperanto leer esperanto sigue estas tres fácilas es muy fácil oye muy bien porque fácil y fácil nos viene de latina y somos de la antigua escuela que todavía no estudiaba latín y francés la esperanta la esperanza la esperanza el esperanto el esperanto el esperanto lingbo esta es la plege fácil la lingbo el latulto mundo la lengua del esperanto es la lengua más fácil de aprender en todo el mundo claro esto porque era un poco de italiano ¿no? no que no fantástico el latino oye os habéis dado cuenta de la cantidad de cosas que se hacen en Teruel es que Teruel Teruel existe mucho Teruel Teruel existe estuve este verano y estaba llena de turistas Teruel impresionante que aparte que es una ciudad preciosa pero se organizan un montón de congresos y en Abarracín que tiene mucho en Teruel esto de que no existe no no hay alguien detrás habrá que agradecerse a alguien hay alguien que está haciendo algo bien alguien está haciendo algo bien pues me parece muy bien por Teruel el turismo yo hago un humilde programa de turismo en nuestra radio autonómica toda la semana perdón que hable buen viaje y la verdad es que ¿a qué hora? después del fútbol siempre todo muy bien después del fútbol siempre el fútbol por delante que partido en ayer bueno tendremos que darle enhorabuena al Barça 6-1 esto ahí ya me salió de eso con una mica que vamos a hacer bueno Cataluña es España os subamos entonces estamos encantadas del 6-1 yo desde ese prismo desde ese prismo hombre claro bueno pues que no sé por qué decía esto ah bueno el programa de turismo sí un programa disfruto muchísimo y el gobierno de Aragón está haciendo un intenso esfuerzo para que los aragoneses conozcamos Aragón porque por ejemplo Teruel es verdad es que es una pasada constantemente hay actividades pero es que está lleno de rincones está o sea hay cada sitio hay cada gente que se dedica al turismo con una creatividad con unas propuestas y con la autovía Mudejar desde Zaragoza no cuesta nada es que vas en el día tienes niños te haces una excursión a Dinópolis pasas el día visitas Teruel y te vuelves y es comodísimo y Matarraña por ejemplo no se lo pierdan hay que pasarse maravilloso es una joya si lo tuvieran en otra comunidad estaría vamos bueno de hecho ya lo reivindica la comunidad de al lado que de eso se quejan pero porque las comunicaciones siempre han sido mucho mejores hacia las comunidades colindantes y en cambio desde aquí también está más cerca quiero decir como la gente de Tudela viene a Zaragoza pero Teruel yo creo que ha pero Teruel yo creo que ha sufrido un poco falta de cariñito por parte de Zaragoza y los políticos que han sido muchos más de Zaragoza entonces han vivido un poco de espaldas a Teruel y ahora con la autovía bueno ahora no que lleva mucho tiempo ya pero es que con la autovía de verdad es tan cómodo y Teruel es maravilloso muy bien estamos de acuerdo claro que sí y la provincia claro claro y provincia no es que de verdad que sí que va a unos pueblos miran B sí BCIT bueno es que empiezas a decir y fíjate que tiene no sé cuántos de los pueblos más bonitos de España Teruel por ejemplo Robilos Mora que ganó el premio Ferrer Roche que montaron una fiesta espectacular esto lo teníamos que haber hecho aquí en Aragón y no a Telecinco con Jesús Vázquez que es muy guapo y me parece muy bien pero hombre por favor hay que luchar para que esto sea así bueno son y 26 señores nos tenemos que ir un pelín antes hoy así que bueno hablaremos el próximo día de otros temas que se nos han quedado en la cartera muchas gracias Isabel García Meiro Marían Rebolleve y Conchas Cueras tiene un placer señores mañana viernes y nos vemos el lunes ya sean muy felices que se nos han quedado se han quedado